Hola, espero que estén muy bien y hoy vamos a prepararnos un rico cóctel con cerveza llamado luna roja y para ello vamos a necesitar 45 mililitros de tequila blanco, 30 mililitros de un triple seco o licor de naranja, 30 mililitros de zumo o jugo de limón, 30 mililitros de tomate triturado, una pizca de sal y un botellín o en este caso una lata de cerveza bien fría de la marca de su elección. Así es que empecemos. Y bien, a una coctelera le agregamos unos hielos, también los 30 mililitros del triple seco o licor pues de naranja. Vamos para allá. Listo. Los 30 mililitros del jugo de limón. Los 45 mililitros del tequila blanco. 30 por aquí. Y 15 por acá. Esto que no estorbe. Los 30 mililitros del tomate triturado. Y por último, la pizca de sal. Listo. Y ahora esto simplemente pues lo vamos a agitar y listo. Y ahora simplemente lo servimos. Así es que vamos. Quitamos la tapa. Le vamos a poner un colador. Esto lo hacemos a un lado. Una jarra con hielos. Que se vea bien. Sí. Y también nos vamos a ayudar de otro colador. Así es que lo vamos a doble colar. Vamos allá. que caiga todo. Listo. Nos ayudamos también de una cucharita. Para que caiga toda nuestra mezcla, ¿no? Para que caiga toda nuestra mezcla, ¿no? Listo. Esto por acá que no moleste. Y ahora simplemente le agregamos la cerveza. Y listo. Ahora sí, hace hervir. Y tenemos lista nuestra luna roja. Es un cóctel muy fácil de hacer. Y con una pinta. Taza. Pero bueno. Vamos a decorarla con una banderilla. Para que sea más chulita. Y la tenemos lista. Y bien. Espero que les guste. Que la prueben. Un saludo. Y hasta la próxima.